Hola, buenos días. Estamos con que ya llegó septiembre y estamos ya preparando la cena del 15 de septiembre. Y que no sea tan pesada y que sea sabrosa, que sea deliciosa, porque lo sano no necesariamente tiene que ser feo. Es sabroso. Entonces les ofrecemos la receta del pozole de pollo bajo en grasas y ligero. Síganos. Vamos a necesitar pozole precocido, dos medias pechugas, una cebolla, un ajo grande, sal y orégano. Los ingredientes y las porciones van al final. El maíz ya viene precocido, pero tiene mucho conservador, entonces necesariamente tenemos que enjuagarlo por lo menos tres veces. Y ya después de enjuagado lo vamos a poner a hervir 15 minutos. Para tirarle esa agua y quitarle absolutamente el sabor al conservador. El agua ya está caliente. Esperamos 15 minutos. Ya pasaron los 15 minutos de hervir el maíz. Ya tiramos esa agua y vamos a ponerlo ya a hervir con el agua con que se va a cocer. Es litro y medio de agua y vamos a poner el maíz en la olla express otros 15 minutos. Seguimos. Litro y medio de agua para el caldo de pollo. El agua ya está caliente. Le ponemos las dos medias pechugas. Una cebolla. Y esta sí es una cebolla grande. Un ajo grande. Nada más lo partimos en medio para que salga bien el sabor. Y dos cucharadas de sal. Y lo dejamos cocer por media hora. Seguimos. Ya hirvieron los 15 minutos en la olla express. Ya le sacamos el vapor. Y ahora lo vamos a pasar a otra olla. Junto con el caldo que hicimos con las pechugas. El orégano. No suiza. Eh, perdón. Consume de pollo. Siempre se me viene. Ok. Seguimos. Ya está el caldo de pollo. Le vamos a vaciar el caldo. Y le vamos a poner No suiza. Bueno, consomé de pollo, perdón. Ya pusimos el maíz. Ya le pusimos el caldo. Y le ponemos dos cucharadas de consomé. Y una cucharada de orégano en polvo. Y que hiervan 10 minutos. Y ya está el consomé. Y le vamos a preparar todo lo demás con lo que se adereza. Ya está nuestro guasole. Está buenísimo. Sin grasa. Más ligero. Entonces ya tenemos una propuesta para la noche del 15 de septiembre. Le ponemos pollito. Le ponemos orégano. Le ponemos cebollita. Le ponemos limón. Que delicia. Y picante. Si tienen chile molido, yo tengo salsa macho. De chile de pino. O sea que es bastante, bastante, bastante picosa. ¿Qué les parece? Con un poquito de lechuga. Y saben que también me enseñaron a ponerle con aguacate. Riquísimo. Ya saben que yo soy fanática de la verdura. Entre más verdura, mejor. Bueno. ¿Ustedes gustan? Buen provecho. Permítanme que tenga de todo. No se deja. Ahí está. Ok. Provecho. Necesitamos para la receta que preparamos hoy una bolsa de maíz precocido, dos mitades de pechuga, una cebolla grande, un ajo grande, una cuchara, dos cucharadas y media de sal para el pollo. Primero, lechuga para aderezar el pozole, chile, limón, cebolla y una cucharada de orégano. Eso es todo. Ah, perdón. Y dos litros de agua para hervir la última vez el maíz y dos litros de agua para hervir el pollo. Eso es todo. Muchísimas gracias por Suiza. Siempre se me olvida el consomé. El consomé. Fueron dos cucharadas de consomé. Eso es todo. Muchísimas gracias. Si les gustó, denle like. Suscríbanse, por favor. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Y también aprovecho para darle la bienvenida a los nuevos recetarios lovers que están con nosotros. Muchísimas gracias. Disfrútenlos y coméntenos cómo les salen las recetas. Nos seguimos viendo. Hasta luego. Bye. 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 Bye.